¿Cómo se puede hablar con ellos? ¿Cómo se puede hablar con ellos para ocupar la presidencia del Congreso? Bueno, honra que me hace, pero honra que me hace. Lo más importante no es quién ocupe esa trinchera de lucha como el titular del Poder Legislativo. Lo más importante es justamente que logremos unir a la familia hondureña y que efectivamente no haya este pleito, este conflicto que hasta ahora inclusive ha causado luto en muchas familias hondureñas. Estamos dispuestos a que el Partido Liberal sea de nuevo el referente, el marco donde se unan todas estas fuerzas y eso es lo que se ha conseguido. ¿Quién dirigiría la bancada? ¿Quién dirigiría la bancada liberal? Ha sido una discusión de casi cinco horas. Usted ha sido testigo de lo duro que ha sido toda la tarde. Han habido sendas opiniones, sendos racionamientos y no ha habido una posición cerrada, sino que muy abierto todo, muy bien discutido. Yo me voy muy contento porque siguió la apertura necesaria y ahora estamos listos y dispuestos para que el Partido Liberal sea el punto de unión. ¿Hace mucho tiempo no lo miraban tan tranquilo? ¿Bajo qué compromiso firmaron eso? El compromiso de que se abra a todas las fuerzas políticas. El documento no lleva nombre y apellido que tiene que ser con la alianza patriótica o con la alianza de otros, sino que tiene que ser y abierto para el punto de encuentro de justamente el Partido Liberal de Honduras como el centro. Por ejemplo, allá está la derecha polarizada, allá está la izquierda populista. No, el Partido Liberal es el punto ahora referente y de unidad para poder seguir adelante. ¿Usted reconoce a Juan Orlando Hernández como presidente electo? Yo reconozco que todas las fuerzas políticas tienen que participar sin exclusión. ¿Usted reconoce a Juan Orlando como presidente electo? Yo no soy tribunal supremo electoral. Yo lo que reconozco es que mi gran partido hoy es Estados Unidos. Hay 26 diputados y estamos muy contentos.